La campana de Oropesa La campana de Oropesa Con azúcar, ralladura de naranja Palo de canela Y para aromatizar Una copita de anillo Para ello vamos a infusionar La leche La pondremos a cocer Con un poquito de azúcar una cacarada, de limón y un paro de canela para aromatizar. Cuando ya esté cocido le añadiremos una copita de anís para darle sabor. El siguiente paso vamos a hacer los sapitos de leche. Para ello necesitamos la miga de pan fresco que hemos dicho, al cual le vamos a añadir dos huevos enteros y unas claras montadas a punto de nivel, que le va a dar suavidad sobre todo y esponjosidad a la albonidad. Y le vamos a echar un poquito de canela. Mezclamos todo bien para hacer una masa compacta. Una vez hecha la masa, vamos a desconerla haciendo una especie de croqueta o albonidad, depende de como queramos y pasamos a frío. Y que no se fría mucho para que coja bien la infusión. Y vamos a sacarla sobre papel absorbente para que suelte todo el aceite. y por último lo aromatizamos con el anís. Mezclamos bien y dejamos de pleno. Pasamos a terminarlo con la decoración del palito de canela y una hojita de hierbabuena que le va a dar un colorido muy bonito. Y por último, canela. Párate la plaza que se lleva ahora y quiero que vaya vecino a la moda.